¡Hey! ¿Qué pasa? Ya me cansé de llamar ¿Qué pasa? Que no sé de ti Quiero saber qué ocurre contigo ¿Qué sucede? Que no es de cariño Cuento de pronto Me tomo sonrido ¿Qué pasa? Que no sé de ti Que otro amor En tu vida has vivido Que tú quieres que no te haga